¡Hazlo como hombre! ¡Como hombre! Está aquí Mauricio Ocman. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien. Feliz de estar aquí con ustedes, haciéndola como hombre, no como payaso. Ahora sí te tocó interpretar a un güey tipo Jaime Duende, así completamente... Machín, machín. Machista, ¿no? No, pero además homofóbico, acá retrógrada, violento, machín, pero cerrado, ¿no? Imbécil, ¿no? Así, directamente. Exacto. Muy bien. Oye, de hecho me sorprendió en el trailer, sale como el... ¿cómo se dice? Como la advertencia. La advertencia. Pero lo que no sé es, ¿esta advertencia es como parte de una broma o es algo que tiene que venir como diciendo, a ver, el güey de esta película está mal, no lo imites? Así como cuando dicen en la de Rápido y Furioso, maneja seguro, ponte el cinturón. Ajá. O sea, es algo como para advertirle a la banda que realmente tu personaje está políticamente incorrecto, ¿no? Pues sí, es un poco jugar con eso, ¿no? Jugar y que sea como la advertencia de, cuidado, este es un pasado de lanza, ya sabes. ¿Y qué se siente interpretar a un güey así? Al final de cuentas, pues yo sé que eres actor, pero también de repente hay actores que me imagino que te enriquecen, que dices, ah, qué chido. Pero este güey histórico era genial y ahora te toca interpretar un güey que al final es de comedia y termina como, este, acá explicando muchas cosas chidas, pero sí te tocó interpretar un güey acá medio gandul, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese fue como el reto y la oportunidad que vi de salir un poco de mi zona de confort que estaba como muy en el drama, en el melodrama, en otros personajes. Y de repente cuando leí el guión dije, esto está increíble porque es meterle a la comedia que la tengo, la tenía ahí como bastante empolvada. Y aparte, pues sí, riéndonos y burlándonos de esta parte machista, retrógrada, homofóbica de la sociedad que existe, ¿no? En pleno 2017 y todavía existe. Entonces me pareció algo, una oportunidad padre. A mí, a mí, ¿sabes qué me gustó de la peli? Lo comentaba con el Doctor Desconocido. Aislin Derbez. No se, no se pasen, no se pasen. No, fíjate que generalmente en el cine siempre hay como la burla al personaje gay, ¿no? O sea, es como la caricaturización, ¿no? Del personaje gay y siempre es como el chistoso, como el divertido. La burla va hacia allá y en esta película es al revés. O sea, se ridiculiza al homofóbico. O sea, finalmente acaba siendo como, no manches, así no es, ¿no? O sea, es como, acaba siendo el chiste, ¿no? De la película. Que esa es la idea, un poco la idea del escritor y el director es esta cosa de por qué el gay tiene que ser diferente, ¿no? Porque así empezó el rollo, ¿no? No, pues normal, pues salió del clóset y normal. Y entonces es como cambiar el foco y ver la crisis y ver, pues esta, todo este rollo que tiene que pasar un homofóbico, ¿no? Un machista. Y te acabas riendo de todos estos convencionalismos y de todos estos prejuicios y de todas estas supuestas maneras de ser, ¿no? Porque eso es lo que te plantea la película, eso es lo divertido de hacerlo como hombre. Y es el contraste, ¿no? Porque sí, o sea, a Raúl, a mi personaje, todos los personajes se le echan en contra. Entonces se viene abajo, pues toda su seguridad como la tenía establecida, ¿no? ¿Usted quiere convencer a su amigo que se vuelva para su lado, más o menos? Que se regrese al clóset, o sea, que está confundido, está enfermo y yo lo voy a curar. Yo lo voy a curar. ¡Halo como hombre, te dije! A mí sí me ha pasado eso, ¿eh? O sea, de que el chavo le dice a su papá, soy gay, y el papá dice, ay, bueno, vamos a intentar ayudar a mi hijo que no está entendiendo bien, yo creo que está malito ahorita, vamos a... Vamos a llevarlo con el doctor. Exacto, que es absurdo. Vamos a corregirlo, ¿no? Exacto. Sí. Oye, me decías que esta es la primer película que haces con Ashlyn, ya como esposos, ¿no? Ya finalmente se conocieron en la otra película, Mala Mala. Y aquí ya es un trabajo de producción, no solamente de actor, sino se involucran ya. O sea, es difícil de repente, digo, trabajar, ¿no? Ya compartiendo un proyecto, ¿no? De trabajo con luego lo personal y llevarte a la casa todas las... Ay, de repente hay cosas que no se pueden poner de acuerdo, me imagino, ¿no? Sí, pues hay diferencias, pero la verdad es que nos encantó, nos está encantando la experiencia y realmente como pasamos tanto tiempo separados y cada quien con sus proyectos y cada quien con su rollo profesional, fue un buen pretexto como para estar juntos, crear juntos y estar filmando juntos y estar, no sé, compartiendo, ¿no? Regando la plantita, porque es importante también. Oye, también qué celos, ¿no? O sea, que ustedes se conocieron haciendo una película y luego te dice tu ahora esposa, oye, este, me toca hacer ahora una película con Gael García. Ajá. Y voy a estar en la misma situación de la que como me enamoré de ti, pero grabando en el desierto de Atacama, una película, dos meses con Osvaldo Benavides. Es que es celos. O sea, dices, misma situación de la que ella se enamoró de mí, pero ahora con este otro güey que no está nada pinche, no, no. Que está guapo, hasta yo le pegaba unos besos. Ajá, no es así como, maldita sea, qué feo trabajo que tu morra tiene que estar besando o tú, ¿no? O sea, que tienes que estar acá. Pues bueno, es como ya. Sea sincero. O sea, por ejemplo, de Omar Chaparro casi se enamora, ¿eh? Ya sé, y le anda metiendo un agarrón de pompi cuando no. Y ahí ya era tu novia, ¿no? Claro, ya. A ver, ¿qué dices al respecto? Es un pasado. Por eso no vino Omar hoy, güey. Qué bueno que no vino, porque si no, me lo pongo como lazo de cochino. No, no es cierto. Oye, ¿por qué hay que verla? El público siempre nos dice, ¿por qué hay que verla, no? Pues mira, básicamente es muy divertida. O sea, realmente creo que es una comedia que no cae como en el pastelazo, que es más de circunstancia, de contrastes, de situaciones y se van a divertir muchísimo. Pero, obviamente, tiene como, toca el valor de la amistad, toca esto que estamos hablando del machismo y de la homofobia, nos reímos de esa parte. Entonces, creo que yo lo que digo es que es una película de codazo. O sea, vas con tus amigos o con la pareja y es, mira, mira cómo te pones, ¿no? Ah, advertencia. La película para que vayan a ver con todos sus amigos, ¿no? Exacto. Y que se lleven jabón líquido. Oye, Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en Yapárate, en De Película. Y no se pierdan hoy De Película a las 6 de la tarde. Vamos a platicar, van a seguir oyendo la entrevista aquí con Mauricio, que seguimos platicando de esta película, es loco como hombre. Buenísimo. Muchas gracias, Mauricio. A ustedes. Abrazote. Los 40. Music inspires life. Gracias.